Para Pablito Borrano Jr. Y el dicocentro Brown ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso sí! Lechucita, vanidosa Por sus cantos No me deja ni dormir Lechucita, vanidosa Por sus cantos No me deja ni dormir Parece que ella rupila Parece que adivinara Parece que ella rupila La hora de la verdad Parece que ella rupila Parece que adivinara Parece que ella rupila La hora de la verdad Para Pablito Borrano Jr. Y el dicocentro Brown ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso sí! Aquel día Cuando muera En mi tumba Ahí te vas a quedar Aquel día Cuando muera En mi tumba Ahí lo voy a llevar Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido Esa es la pura verdad Llevaré lo que he sufrido Esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado Esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido Esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado, llevaré lo que ha ocurrido Esa es la verdad Y el saludo cordial para Producciones Sebas Ay, contentísimo de la vida a todos ustedes Disfrutando las mejores canciones Los éxitos que nunca pasarán de moda Para la familia Ibarra, el Perú Aquí está, el grupo completo se llama ¡Para mí! Esa gigante mujer Vestido cambió A bailar Con Freddy Flores De grupo Ténesis Para que goces Y ya no vuelvas a mi lado, ingrata mujer Mi corazón no soporta traiciones de ti, tu perversa Eres como la receta que el viento la arrebató Tú misma tienes la culpa por no saber querer perder, saber Mi amor te entregué Mi vida también No quiero saber nada, no quiero saber nada, nada de ti, mi amor te entregué Mi vida también, no quiero saber nada, nada de ti, mi amor te entregué Mi vida también, no quiero saber nada, nada de ti, mi amor te entregué Para que goces No quiero saber nada, nada de ti, mi amor te entregué Mi vida también, no quiero saber nada, nada de ti, mi amor te entregué Mi vida también, no quiero saber nada, nada de ti, mi amor te entregué Mi vida también, no quiero saber nada, nada de ti, mi amor te entregué ¿Y para que goces, y para que goces, y para que goces, y para que goces, y para que goces